Bienvenidos a Ciencias Olidarias, aquí estamos hoy Adrián, Luis y Javier y vamos a hacer un experimento relacionado con hielo seco. Para este experimento iremos introduciendo los distintos cubitos de hielo seco dentro de ambos globos, del globo blanco y del globo azul, y comprobaremos cómo al cabo del tiempo, en un breve periodo de tiempo, se va a inflar. Los siguientes materiales serían, como he dicho anteriormente, los dos globos, una pinza para poder abrir los globos y facilitar que entre el hielo seco y el propio hielo seco. Como habíamos dicho anteriormente, hemos introducido el hielo seco en cada uno de los globos y estamos observando cómo progresivamente estos globos se están hinchando. Esto ocurre debido a que el hielo seco, a temperatura ambiente, se va evaporando y al evaporarse y transformarse en vapor de CO2, aumenta el volumen. Por consiguiente, al estar introducido dentro de un globo, puede ser que la temperatura ambiente dentro del globo sea incluso un poco igual o superior a la temperatura ambiente fuera del mismo. Entonces, el hielo seco se va a ir evaporando y va a ir aumentando el volumen del globo como si lo estuviera entrando cualquier persona. Este, por ejemplo, pues lleva en torno a unos 5 minutos. Este será el resultado pasado ese periodo de tiempo. Si os ha gustado el experimento, por favor, dadle a like, suscribiros y todos los fondos recaudados con este vídeo, irán a las asociaciones humanitarias.